Esto sí es la innovación más grande. Este es el cuy más famoso, el cuy bróster. ¿Y siempre está sonreído el cuy bróster también? Sí, sonríe. No sé si adivinen dónde estoy. Bueno, él dice Cotofaxi, entonces ya puede ser una señal. Pero he llegado a uno de los programas que más he estado esperando últimamente de un influencer que admiro muchísimo. De un influencer que está demostrando que no importa en dónde hayas nacido, sino hasta dónde quieres que lleguen tus sueños. Y este man le está haciendo a que toda la comunidad indígena sepa, vea y compruebe que están hechos para cosas grandes. Y no solo ser influencer, sino también puede ser músico y empresario. Hoy, marcas que impactan, Guanyas con John Valverde y Doña Empera. Hemos llegado a Salcedo, al famoso Guanya. Estoy aquí con pana John Valverde y su mamá Doña Empera. ¿Cómo era su vida antes de la fama? ¿Cómo era su vida antes en el YouTube? ¿Cómo era el lugar en donde vivían? Nosotros vivimos en el páramo hasta hoy. No cambiamos. ¿Hasta cuándo Dios sirve? Una de las cosas de mi mami también es que no se acostumbra a la vida de la ciudad. Ella vive enamorada de los cubis, de las vacas, de las gallinas. A mí me gusta tenerlos, todo animal. ¿Cómo empezó el tema de hacer contenido, de hacerse YouTuber? ¿Cómo fue ese inicio, amigo? Bueno, todo comenzó por curiosidad, por mí. Creo que la vida siempre ha sido curiosa de todo tipo. Ya voy creando contenido como cuatro años ya. ¿Y usted, Doña Empera, cuándo se hizo YouTuber? Yo también me dio ganas de grabar yo, pero como cieguita no sabía ni qué es lo que estoy haciendo. La verdad es que yo no tenía el proyecto de mi mami. Le había planeado hacer food, pero no le planteaba. Cuando ella me dice que quiere hacer videos, a ella se le nació. Yo también quiero hacer videos, pero para TikTok. Y si quiero hacer videos, ¿qué será de hacer? O sea, me pidió como que asesoramiento. Sí, mi TikTok favorito de Doña Empera es en donde está con una vaca. Y empieza, toma, toma, toma. Y hace, ah, digo, esta man tiene talento. ¡Wow! De costecía. Ay, gracias, Doña Empera. Se ve delicioso. ¿Y dónde se compra el queso? Yo misma, de mis vacas. ¿En serio? Esto está potente. Me va a compartir dos habas a vos. Habas con queso. Buenas, buenas, buenas. ¿Cuál fue el miedo más grande tuyo al rato de empezar a ser youtuber? Al principio era como que las críticas. Luego un poco de libros ahí como que me orientaron. ¿Qué libros? El primero que leí fue El Hombre Más Rico de Babilonia. Luego me leí, piensé, ya que sea rico, ahí se ya comenzó todo. ¿Qué rico, cabrón? Bien. Y usted, Doña Empera, ¿qué miedo tenía cuando se hizo TikTok y youtuber? Casi no viendo yo así, así ahí nomás. ¿Así? Aunque como quiera. Pero es que sabe que yo creo que hay una cosa loca. Usted es la única influencer del Ecuador que no tiene haters. Lo que pasa es que con mi mami también, como nosotros ya veía cómo nos desenvolvíamos, como que aprendió. Yo también siempre le iba inculcando tanto a mi, a todo mi equipo. Lo principal, que no le tenga miedo a la crítica. Porque sabía que la crítica es señal de éxito. Dije, no mami, si se le critica no le parará bola. Quijote decía, cuando los perros ladran es porque estamos avanzando, Sancho. Entonces, eso es parte de. Pero bien, usted debe ser el único caso en el mundo que no tiene haters y todos le quieren. Cuando ya empiezas a salir en YouTube, ¿qué te decía tu mami? O sea, más que todo, que me guste. Que siga nomás. No, no me decía ni no hagas nada. O sea, es que yo también tenía esa capacidad como que de decir de persuasión. Trataba de convencerle. Usted, doña Empera, ya le ve al man haciendo los videos. Me dice, déjale hacer esas huevadas, ven a trabajar. Bueno, sí decía, cuando tengo de deservar rabas, papas, deja y vamos, pero voy a ayudar también. Sí, iba llevando casi a la fuerza, iba llevando a ayudar a deservar y así. Pero el mercado, la computadora, sabía ir a ayudar deservando. ¿Y qué momento usted dijo, creo que le voy a apoyar, hay que apoyarle al chico? Ya después, después, poquito y poquito ya seguía ahí entendiendo. Digo, ¿qué está haciendo? Bueno, voy a dejar. Como yo también soy falta de recursos económicos, no puedo así ayudar en lo que quiera. Ya siquiera moralmente, con palabritas y así, que no más. Pero el apoyo del amor de una madre es muy importante. Sí, mi hijita, sí, ahí apoyarás siempre. Antes no había internado donde yo vivía. Había, pero en un solo lugar donde caminaba media hora. Y me acuerdo que sabía grabar dos videos a la semana y bajaba un día entero y le pedía a mi mami tres dólares para subir. Y dejaba programado para la semana. Puta, ¿cuántas casas de bielas, güey? Y es un buen tiempo, solo que nunca les promociono, solo tenemos aquí en Guanyas nomás. Es una cerveza de Zunfo. El Zunfo es una planta del Paro. Puta, obviamente lo que ha sido, cervecero vos. O sea, le sacamos como para que funcione de bajativo para la gente. Guanyas es una marca que impacta y el primer paso para ser una marca que impacta es registrarlo. La recomendación es entrar a nuestro servicio web de ulpic.com, vas al chatbot y en tres minutos, menos de lo que canta un gallo, bueno, sí creo que los gallos se demoran más cantando. Puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito, Bitcoin, la protección de tu activo más importante y evitar que tu ex se la robe. Ok, primer video viral que dijiste, wow, creo que soy bueno en esto, ¿cuál fue? Pasando quiz, de hecho es mi segundo video de YouTube. No sé, vamos ya de una, ya segundo video viral, ¿cuántos views llegó a tener que dijiste, wow, está viral? En esa época, 100 mil. O sea, pero para mí era numerosos, yo acostumbrado a ver vistas de 100, de mil, poquitas. El segundo donde vi que ya a lo que tenía que dedicarme ya fue el agua de Wittig, conociendo el agua de Wittig, el primer video. Ese sí ya disparó a medio millón, así. Creo que el agua de Wittig fue el que me salió a mí primero y dije, que increíble que haya un man que sea tan orgulloso de su cultura y me la muestre tan de frente. A mí me falta páramos, soy medio niñado, pero gracias a ustedes ya no valgo tanta paloma en esto. ¿Qué tal el momento en que les llegó la fama? En donde están caminando y ya les piden fotos, ¿fue algo complicado para ustedes? Bueno, no, así, como saben decir, no es así a cualquiera que sacan, así sabrán nomás sacar, yo sé pensar. Ya sacan las fotos, ya, ¿qué puedo hacer? Ya, dejo que saco fotos, a veces ya me voy escondidito. ¿Y para ti la fama, amigo? Al principio sí fue bonito y cuando me di cuenta que el cariño de la gente cuando ya salí me invitaba a convenciones de influencia, ¿qué creen en ese? Ahí me di cuenta, cuando la gente me conocía me pedía fotos y era algo brutal. ¿Más cosas? Un buen yaguas no cristo. ¡Wow! Que huele de todo. Yo primero voy a la yaguas locro. Buen provecho, amigo. Qué honor poder estar compartiendo tus alimentos contigo. ¿Qué nomás tiene un buen yaguas locro para la gente que no sabe qué es un yaguas locro? El menudo del borrego, las papitas y lo principal, la sangre. Esto sí es la innovación más grande. Este es el muy más famoso, el Cui Broster. ¿Y siempre está sonreído el Cui Broster también? Sí, sonríe. ¡Pucta, buenazo! ¿Quién es gente que les ha apoyado? Gente que ha estado con ustedes y que dicen, chuta, este es un buen amigo, una buena amiga. Bueno, en mi caso es la familia, siempre ha estado ahí. Ya, pero después que vivieron que funcionó. Ahí sí ya está. Pero antes era John, deja de ser huevadas. Sí, más que todo porque como que les di la contraparte de lo que me iba a dedicar. Yo estudiaba ingeniería electromecánica, pero a la vez seguía haciendo esto como que escondidos. ¿De cuánto fue ese primer cheque que te llegó o transferencia? ¿Cómo fue esa movida cuando te llegó un pago de YouTube o de Facebook y dijiste, mami, creo que aquí hay billete? El primer pago que recibí de 140 dólares. Ahí decidí dedicarme 100% a esto. ¿Habías ganado 140 dólares en tu vida antes? Sí, pero no de esto. John no quiso decir cuál era el secreto de su viralidad. Acabamos de grabar con él, que hijo de puta. O sea, tiene un par de cosas monstruos y es nuestro Mr. Beast ecuatoriano. Si quieres acceder a esa entrevista, aquí al lado del botón suscribirte, hay el botón unirte. Y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, tienes material exclusivo, resúmenes de libros y una reunión mensual virtual con toda la comunidad de Marcas Impactan. A ver, vamos a hacer que Estevitan pruebe el caldo de gallina criolla. Estevitan, por favor. Primero debes probar la haba con queso de Doña Empera. Segunda. Yo soy intolerante a la lactosa, pero... Ah, el queso. Pero cómo no me voy a negar, está delicioso. Hay un hospital cerca aquí en Salcedo. Sí. Está bueno. Me encanta la ambientación de aquí. Si ven la tele del fondo, suena Chumadito de Quique Japp con John Valverde y Jorgito el Guayaco, ese más es un éxito. Ahí ven esa pintura. ¿Quién les hizo esa pintura? Un diseñador que trabaja con nosotros. ¿Pero es pintado a mano? Sí. A rechazo. Ahora, ¿cómo nació la cuestión de decir, ya somos el éxito en YouTube, hay que poner un restaurante? Bueno, la idea nos surgió, más que todo a mí nos surgió. Porque había mucha gente que iba a la casa. Obviamente no vivimos, como digamos, en un lugar que sea fácil de acceso, sino vivimos lejitos, donde solo llegan, como yo digo, solo llegan carros 4x4 nomás. Y llegaba la gente ahí, y llegaba por las comidas que preparaba mi mami. Pero o sea, gente que le invitaron a ustedes. No, 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 no. O sea, llegaba un mijín un martes a decir, oiga, debes comer. O sea, llegaba en los sábados, domingos, así a visitar, así. Pero fans. Ajá. Ajá, agradecer así por la comida que hacía. Bueno, entonces ahí vieron que había una oportunidad. Sí, ahí dije como que, ¿sabe qué mami? Abramos un restaurante, donde que la gente ya no, ya no se mate tanto ir acá y solo tengan de fácil acceso. Ajá, porque decía que en semejante aguas regresa del medio camino. ¿A cuánto tiempo está su casa de Guanyas? ¿Cuánto tiempo se hacen de transporte? Casi una hora. ¿Se manda una hora todos los días de ida y de vuelta? Sí, cuando me decían. Vamos a hacer este bitán cuy asado Nico Cuy Broster. Bueno, bueno, buenazo. Nunca hubiera creído que como hacer un cuy broster. Pues está espectacular. Es una mantequilla. Está delicioso. Ahora, ya se ponen en el restaurante. ¿Cuál es el problema más grande que han tenido en el restaurante? Que le salió algo y dijeron, chuta, ¿por qué nos metemos en el restaurante? ¿Por qué no nos quedamos siendo youtubers? El no saber cómo funciona el giro del negocio. Sí, ahí pataleé. Bueno, de hecho, sigo pataleando, pero me gusta porque voy aprendiendo cada vez más. ¿Quién te ha ayudado a entender cómo funciona el giro del negocio? Amigos que se dedican a esto. ¿Hay alguna anécdota en donde la cagaste y dijiste, hijo de puta, esto está cagadazo? Con los trabajadores. Problemas de no quedar bien al inicio y todo eso. Obviamente ahí entramos en problemas como se puede ser legales. ¿Y pudiste arreglar ya eso? Sí, ahora sí. ¿Ahorita cuánta gente trabaja con ustedes? Cinco. ¡Oh, bien! Tuvieron ya ese problema, no sabían cómo funcionaba un restaurante, problemas con los empleados y pidieron ayuda. ¿Cómo está Guanyas ahorita? ¿Cuánta gente dan de comer al mes? ¿Cuántos platos sirven? ¿Cómo está la movida? Lo que te podemos decir es que el fin de mes, fin de semana sí se llena, full. Lo que más quieren es el cuy. Yo venía dando una conferencia en la Tacunga a la cooperativa Cacpeco. Y Humberto que nos traía dice, no, yo sí conozco Guanyas. Y le digo, ¿y cómo así? Vino con sus hijos. Y me decía, prueba el cuy bróster. ¿Cómo carajos llegan a ser cuy bróster? Pero esto es súper innovador. ¿De dónde salió la receta? De mi mami. La receta del cuy es yo mismo. O sea, es así el cuy frito. Sí, yo hice el cuy frito, así envuelto con huevo, con harina. O sea, usted no había ido a KFC. Usted se había ideado eso antes que el mijín de KFC. No, no he ido a ningún lado, pero no sabía. Pero después me doy en cuenta, digo, el pollo. Nosotros le pusimos. Nosotros le pusimos el cuy bróster porque era frito. ¿Cuy bróster? Cuy bróster, lo mismo debe ser. ¿Cuál es un desafío que han tenido últimamente? Mi vida es llena de desafíos. O sea, no tengo como que uno en específico. O sea, si hay un problema y tratamos de solucionarlo. Bien. Y dentro de la cuestión de la preparación para el restaurante, ¿quién les ayudó con el diseño? Porque si bien está muy bonito en cómo están los conceptos de la... No son candeladros, o sea, las luces tienen cuerdas, hay la decoración de madera, tienes los detalles por allá, aparte de la pintura. ¿Quién les dijo, este es el diseño que hay que meter? No, o sea, yo solo planteé la idea, no es todito. O sea, vos mismo. Sí, yo le dije, sabes que esto tiene que ir así, 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 se quiere esto así, 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 ya. O sea, todo lo que ves es como que tratamos de replicar, como es una casa del campo, pero una casa del paro, de las chozas. ¿Cómo se siente usted en su restaurante? ¿Le gusta el ambiente? Sí, sí me gusta. ¿Qué es la parte más bonita de su restaurante, la que le presume a sus amigas? Que presume a todas las herramientas que traje de mi casa mismo. ¿Y en la casa sí tiene otras herramientas? Sí, sí, tengo así, asadones, así, a todo lo tengo. ¿Qué opina de que su hijo es medio enamoradizo? Me opino, no sé, ya. ¿Y vos qué opinas que eres enamoradizo? ¿Por qué enamoradizo? Te encanta estar dando amor a la gente. Ah, bueno, ahí sí. ¿De una piensa que ya está con novia? ¿Cuántas novias has tenido? Dos. ¿Cuál ha sido la novia de John favorita para usted? No, solo la novia, no había gustado el presidente, claro. No sé ahora de ella. ¿O usted solo conoce una? Una no es conozco de ella, no he conocido nada. Mucha amiga, está a llevar eso. ¿De dónde compraron este becerro? Contacto. ¿Qué hijo de uno? Este creo que anda jálándose las cuestiones de los vecinos. ¿Y esto? Es un chucuri. ¿Qué es un cuy? Ya te voy a traer, sí tengo uno, dice acá. ¿Y esto de acá, doña Empera, qué es? Calavera de lomo. ¿Lomo? ¿Y de dónde saca esto? Lo que muere, por ahí. Contacto, dice que. Ah, ¿y es sabroso? No, de hecho es como que un animal que le come a los cuyis. Este hijo de puta. O sea, de hecho la gente del campo sí le va a ubicar full a este. ¿Tienen planes de expansión de guayas, poner en otras ciudades, el restaurante? ¿Qué han pensado en torno a esto? Los planes que tenemos es como que abrirle, como dicen, un servicio express, porque es lo que más se vende y lo que es bien express, es lo que es el cuyo broste, las mamas fitas, todo eso, eso le encanta a la gente. Estamos en esos proyectos, pero esperemos, si Dios nos permite, a futuro darle eso. Ahora, ¿por qué pusieron el restaurante en Salcedo y no fueron a Quito o a Guayaquil, en donde tal vez hay más gente? Porque en todos estos sectores donde hay más comunidad indígena y eso es lo que le gusta a la gente, las platas que nosotros preparamos. Bueno, ¿cuánto le debo, señorita? A ver, le confirmo ya. Ahora, tengo un cuybroste, medio cuyasado, una porción de habas, un jaguar locro, un caldo y una cerveza. Son $37.50. ¡Doratísimo! ¿Aceptan tarjeta de crédito? No. Mi gente, me estás quedando. Voy a pagar $40 con propina. Pero voy a pagarse con tarjeta de crédito, te voy a enseñar cómo cobrar con tarjeta de crédito. Es tan sencillo que si en algún lugar no aceptan tarjeta de crédito, lo que haces es, abre esta aplicación de Payphone, pagar. Ahorita tengo mi saldo Payphone, tengo ahí una plata y voy a pagar $40 a este número que es el de John. Pongo pagar y acabo de pagarle $40 al celular. Mira tu celular. Te debe haber llegado un SMS. Nicolás, descarga Payphone. Ahí bájate eso y te van a aparecer los $40 en tu celular. Entonces, ahorita John, ¿se acaba de bajar la aplicación? ¿Solo se le hiciste con el número? Sí, confirma. ¡Ah, es John Jairo! ¡Sí! ¡Ese va! A ver, si ven eso, Nicolás Muñoz le pagó a John Valverde a las 3 y 16 de la tarde $40. Ahora dirás, pero ¿y cómo usas estos $40? Vas a la misma aplicación y en la aplicación pon pagar, pon la llave de agua y la pago de servicios. La innovación más importante que ustedes tienen con Payphone es que tú con esos $40 puedes elegir pagar agua, luz, teléfonos, recargas, internet, educación. Hasta allá en Valclo que ya hay cómo pagar ahora, incluso impuestos y multas. Entonces, la siguiente que tienes que pagar es la luz de guanyas, en vez de ir a estar haciendo la fila en la empresa eléctrica o esas tantas cosas, de esos $40 pagas la luz. Ahora, si quieres pasar al banco, puedes también hacer, pon regresar, clic ahí y pon, retiro la cuenta bancaria. Entonces, tú ahí tienes que seleccionar tu cuenta bancaria, registras una, pones de tu banco o de tu cooperativa y en dos días llega la plata a tu cooperativa. Te va a llegar $37.60 a tu banco. Pero ya no necesitas el P.O.S. y estar viendo el banco, ya todo es en el celular. Desde Cuenca han mandado un regalo, este Vitan, cuéntanos, ¿qué estás trayendo en tus manitos? En mis manos traigo con mucho cariño empacado y escrito a puño letra de mi mami, que es la mayor fan. Se pasó 30 minutos ayer contándome todos los chismes de toda la historia de Doña Empera. Yo le dije a mi mami, sabe más de Doña Empera y de John Valverde que de sus propios hijos. Y Empera, que es un regalo de mi mami. Dios le pague, les agradezca a esa persona y también se pague. Bueno, que abra, que abra, que abra. ¿Es que se ponga o que se coma? ¡Wow! ¡Oh, qué linda! Saludos siempre a la mamá del Estevitan. ¡Es tan linda! Serían grandes amigas usted con la mamá del Estevitan, es una gran persona. ¿Cómo así usa esa red usted? Para que no caiga en los peces. ¡Oh, sé que hay estándares de calidad de nivel mundial! ¡Esa Doña Empera! ¡Qué lindo mando hasta con cartas, grita! Estevitan le va a leer. Soy María Eugenia Clavijo Campos. Soy de Cuenca, su fiel seguidora de sus lindas recetas. Admiro su humildad y su originalidad que brinda sus excelentes recetas. Se cagaron, la nueva tendencia es John Valverde tatuando la camiseta. ¿Cuál es tu nombre? Ronald. ¿Cuál es tu canción favorita del muñecazo? Cualquiera. Todas. ¿Tú también quieres tu camiseta firmada? Sí. He criticado a veces a algunos amigos que se van un fin de semana a Madrid y llegan hablando, hostia tío, el piso estaba carísimo, por favor coge el coche. A ver, y son cosas de adaptabilidad que a veces tú necesitas para no ser discriminado o choleado en otros lados. Pero ya cuando regresas al Ecuador es como que... Me encanta y destaco de Doña Empera y de John que mantienen su sencillez, que mantienen su cultura, que la expresan con mucho cariño al mundo. Para mí ellos han sido siempre una gran inspiración y cuando vi a John Valverde en YouTube y dije, wow, que increíble este man, tal vez él no lo sabía, pero era parte de mi inspiración de decir, yo no voy a estar diciendo, buenos días, cómo está la gente, rascacielos, sino iba a rastrar la R y a cantar, porque eso es parte de mi ascendencia indígena Cañari y yo estoy orgulloso de ese mestizaje también y debemos llevarlo con orgullo al mundo a que los niños que están viendo redes sociales vean que en Ecuador también estamos para cosas grandes. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí les dejo un video especialmente seleccionado para que sigas viendo grandes historias de éxito de nuestro país.